Una mancha de robalo ahí Hola hola mis amigos de YouTube Estamos acá, otro día de pesca, estamos acá en los callos de Florida Y bueno, vamos a ver como nos va por acá, aquí estamos con Ray ¿Dónde estamos? Vamos a ver como nos va aquí hoy Buscando el pescadito, buscándola conmigo Acá están los compañeritos de pesca, los delfines Están los delfines por allá abajo Vengase por ahí, que la cosa viene buena ¡Vamos allá! Bueno y esto es una nueva adquisición Vamos a estar probándolo y vamos a ver como nos va Tiene un babero bastante larguito Entonces este va a bajar un poco más Este señuelo no se puede tirar en los bajos Este señuelo es para tirarlo en un lugar más profundo Vamos a probar y vamos a ver que nos va Vamos, vamos allá Este lugar aquí es bastante hondo Bueno no es tan hondo, pero está bueno aquí Tiene buena profundidad para este señuelo Este es un señuelo que va a bajar un poquito Porque tiene un babero bastante grande Entonces vamos a probarlo Es la primera vez que lo voy a tirar Y vamos a ver como nos va ¡Vamos allá! Vamos a traerlo alándolo hacia arriba Para que no nos vaya a tocar el fondo Y bueno hemos hecho varios tiros con este señuelo Y no hemos capturado nada Entonces vamos a quitarlo Vamos a cambiar y poner otro A ver como nos va ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡De buen robalto! ¡Mire! ¡Oh! ¡Bien bueno! ahí me vino una mancha de arrobalo se me metió en las piedras ahí está metido en las piedras ahí se aceptó vamos a cerrarlo un poquito ahora hay que agarrarlo suavecito porque está trozado está bien bueno está bien bueno este arrobalo está bien bueno ahí está metido probarlo la temporada está cerrada entonces hay que devolverlo al agua me trozó todo el sedal vamos a cogerlo con el grip miren que bueno mi gente miren que buen robalo bueno bueno pero bueno este no está en medida entonces hay que liberarlo hay que liberarlo vamos a sacarle el señuelo y a volver a tirar y a volver a tirar para el agua y a volver a tirar para el agua está bien bueno está bien bueno vamos a soltarlo vamos a soltar ahí se va eso esa es la cosa vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la mancha está por ahí entonces vamos a ver si nos divertimos un poco más esa es la cosa buen robalo vamos a seguir me rozó todo el nylon porque se metió en las piedras si pueden ver no sé si ahí se ve bien hay muchas piedras en la orilla mira ahí todo eso está lleno de piedras y más adelante también entonces entonces bueno me enredó todo el nylon en las piedras y se atrozó entonces vamos tenemos que cambiar el completo entonces vamos allá vamos vamos seguimos y bueno si están observando estoy haciendo los lances y en unas partes estoy recogiendo más lento otras más suaves la idea es ir probando y moviendo la carnada a ver de qué forma quieren comer los peces entonces esa es la idea ir probando todo el tiempo la forma correcta y ya una vez que que descubras cómo están comiendo entonces ya lo dejan más suave o más lento más lento en dependencia de cómo estén esa es la cosa entonces seguimos seguimos vamos allá ahí pegué un sábado miren buen sábado miren qué bueno miren qué bueno eso es todo la carne miren miren oh wow pero bueno vamos a tirar otra vez vamos a cambiar el nudo como ven aquí mira me rozó o sea vamos a cambiar el nudo y vamos a poner otra cosa ahí se me fue el sábado caballero esos sábados tienen la quijá muy dura ahí lo reclavé dos veces pero nada se desenganchó seguimos 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 estaba bueno ese debería tener por lo menos 20 libras más o menos vamos a ver si nos quiere tirar el otro un sábalo o un tarpon como se llama en inglés eso es bien raro primera vez que me comen con el señuelo primera vez paro marea está haciendo el paro marea eso me pareció a mi que está extraña la marea miren que clase de tormenta viene por ahí creo que nos vamos a tener que esconder bueno aquí empezó a ver y mira el rey pegó algo ahí vamos a ver que trae mira lo que cogió una chesnita ahí fue una chesnita el hombre seguimos seguimos aquí empezó yo voy miren como está bueno yo voy a escampar el rey se está mojando yo no me voy a mojar hay un vistazo a no me voy a buscar No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si nos quiere picar alguna, alguna picudita, alguna jihuahua. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos. Una picudita, mire. Me tiró de aquí el señuelo al lado mío y la pegó. Eso es buen síntoma, buen síntoma. Me tiró de aquí el señuelo al lado mío. Mira, el rey cogió una buena hora. Se mató arriba el agua, ¿no? Mira. El hombre ha cogido dos. Seis se van tirando. Seis. Eso. Eso. Sí, la otra también. Déjame salir para acá. No sé, a qué te meto. ¿Eh? ¿Eh? Y el otro lado quedamos. ¿Otra? No. Eso es más aguda. No sé, a qué te meto. No puedo tirar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 Bueno mis amigos, ya llegamos al final, gracias por estar ahí, te quedaste hasta el final y estás viendo aquí la pesca de hoy, gracias por estar en sintonía, si es primera vez, apóyanos, suscríbete, deja un me gusta si te gustó la pesca, y bueno, dime los droves, ¿cómo estuvo la cosa hoy? Estuvo floja, ya no estuvo bastante floja, pero bueno, en el acto 66, es una circunidad de eso, pero muy floja la cosa, muy luchado a picar. Estuvimos quedando hasta el tarde ya, son como las 3 de la tarde ya, y entonces, así son, siempre cogimos nuestras buenas carturitas, entonces nada, nos vemos en la próxima aventura.